Más Pokémon Freeporn Renacimiento Vámonos Ruta 3 Ruta 3, ah, ok Infeliz, ¿ahora dónde? ¿Ahora dónde iré? ¿Ahora me reta? ¿Me reta? Hola La Facultad de Combate es un edificio bastante útil Hay unos expertos que lo saben todo Acerca de los combates Pokémon Ok, a ver, déjame ver Si aquí no hay un Pokémon Ay, vean, sí, hay un pajarito o dos flechas Ay, güey Pobrecito Y lo mató al carajo Tú eres mío No, no me lo iba a pensar Claro que lo he capturado Soy el mejor entrenador Pokémon No, no le voy a poner nombres al carajo Ay, parece Pero es un pajarito normal No sé qué tiene de especial No, espera Tú estás muerto ¿Qué haces aquí? A ver, uno más Uno más Ese ya lo tengo Ahí, vean Apareció ese ¡Ataque de abrazo! Pobrecito ¡Ay, no quería matarlo! A ver, una vez más Depende, ya lo que me salga Ahí ven, justamente ese es Ándale, ataque rápido Oye, ¿qué te pasa, gatito? ¡Miau! 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 ¡Rápido! Llegale, llégale Uno más Uno más Y... ¡Atrámalo! ¡Purloin! ¡Se aleja! No, no quiero ponerle nada Yo creo que con ese Todavía no puedo surfear Todavía no puedo nadar No puedo hacer nada ¡Una foquita! ¿Al momento? ¿Una foquita? Es uno de los Starters De la última generación ¡Ay, ay, ay! ¡Me detuvieron! ¿Qué haces tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¡Mueras! No te había visto nunca por aquí Entranadas Pokémon Así es Me llamo Mark Y hace poco que empecé A mi viaje ¡Ah! ¿Hasta el protagonista Si habla? ¡Sig Parvis Magna! ¡Wow! Por lo que veo Tienes mucha energía Eso es imprescindible Para entrenar Pokémon Mi nombre es Nerón Me alegro que nos hayamos Encontrado Pues precisamente Había salido a Ciudades Pica En busca de entrenadores Como tú Estoy haciendo publicidad De un edificio Que se encuentra Muy cerca de aquí Se trata de la facultad De combate Es un lugar donde trabajan Grandes expertos Que han estudiado Durante años Los combates Pokémon Precisamente Soy el director De este edificio En la facultad de combate No encontrarás entrenadores Para luchar Para eso ya existen Los gimnasios Pokémon Como estos Pokémon Te contarán Todo lo que quieras saber Expertos perdón Sobre los combates Pokémon Puedes encontrar información Bastante útil De todo tipo Incluso los entrenadores Más experimentados Vienen a visitarnos De vez en cuando Si quieres convertirte En un maestro Pokémon No dejes de pasarte Por la facultad de combate Espero verte pronto Por allá Ahora tengo que volver Al trabajo Te dejo mi número De teléfono Ok Como que le falta eso Que le agreguen algo El tono Antes de irme Dime ¿Dispones de un diario de viaje Para tomar apuntes Sobre tus objetivos y metas? Pienso que es bastante útil Llevar un registro De todas tus misiones Toma esto Siempre llevo alguno de sobra Has obtenido un cuaderno Si vienes a verme A la facultad Te daré otro regalito Apúntalo en el cuaderno Para que no se te olvide Hasta luego Ay, no lo puedo soportar Visita la facultad Ok, vale Zona De San Juan ¿Ya quedó? Hola Es un Merio Merio Encima de ataques Muy chulos a Merio Pero no me gustan todos En Ciudades Pica Vive un anciano Capaz de hacer que los Pokémon No le pidan ataques Así que tengo que hacerle Una visita Lo malo es que yo no tengo nada Realmente necesito Un centro Pokémon Magia Magia Pokémon Ruta 3 Andale Ciudades Pica Medalla Pedrusco Primero que nada Vamos al centro Pokémon Vencer al Lidermino Que es este lugar Museo de la ciencia No, no me interesa ir al museo de la ciencia Quiero un Quiero ir aquí No le pidan un Jigglypuff Zumbia Es un Jigglypuff 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 usó Canto No No, 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 no No me duermas, no me duermas Todos sus Pokémon se han dormido ¿Es en serio? ¡Qué pocas y están dormidos! Michigal Pop sabe usar el ataque canto Es un ataque realmente útil Es capaz de dormir al oponente durante un rato Los ataques Hypnosis, Somnífero y Sporan También tienen este efecto Michigal Pop sabe usar el ataque Ah, ok, vale, exactamente lo mismo ¿Por qué no me dijiste antes de que hablara con tu mentao Jigglypuff? ¿Puedo ir para acá? No es lo mismo Ok, vale señor Por eso que los equipos de los malos aparecen en los periódicos Hoy martes el Team Magma ha soltado un camión Ah, vean, quieren ver los Pokémon, ¿verdad? Voy a mostrarles los Pokémon que tengo Que capturé Vean Vean mi caja Primero que nada ya vieron ustedes mi equipo No han visto mi caja, no, no, no Déjenme poner esto, vean Vean aquí Tengo estos, tengo todos estos Los capturé Y pues sí, ahí están Todos bonitos Este nunca lo había visto Se me hace que no Hay unos Pokémon inventados Si lo había visto Kriketo Kriketo de hecho me gusta mucho Griguito, me gusta Yo que voy a dejar a Ratata Me gustaría entrenarlo Pero pues Ahorita no me sirve de mucho Pues para que lo tenga, ¿no? A ver A ver Es la canción de Nickelback de nuevo Ah, qué padre el soundtrack me gusta Ah, qué triste Pero ese era Nickelback Para los que quieran saber, ese era Nickelback Qué pedo, rocro No sé ni cómo escapé Nada más, ¿qué hago aquí? Enventen, vean esto Facultad del combate Ah, es aquí Ay, no hay nada más Ah, pasamos a entrar a la facultad del combate Objetivo completado Visitar la facultad de combate Hola Soy un experto en las estadísticas de los Pokémon Si lo deseas, puedo darte información de utilidad sobre el tema Pues no, no creo que realmente sea gran cosa A ver, ¿el ataque especial qué es? El ataque especial en las estadísticas de un Pokémon Representa la fuerza con la que un Pokémon realiza un movimiento especial Se considera movimiento especial aquellos movimientos en los que se realiza un ataque a distancia O un ataque en el que se libera energía del Pokémon Ah, ok El nivel de ataque especial puede ser incrementado o disminuido temporalmente Por ejemplo, mediante el uso de movimientos como Maquinación, un Pokémon incrementa su ataque especial Y un entrenador puede lanzar especial a X en sus Pokémon para incrementar su ataque especial Esto es útil en este juego No son otras basuras que he hecho Game Freak Ups, ya lo dije Ya lo dije y no me arrepiento Con alto nivel de ataque especial son Volcalona, Alakazam y Porygon Z Ah, qué bueno, tengo una Alakazam Alakazam, digo Ya, no, no, nada Ya Cállate No, no quiero saber las estadísticas de Pokémon Yo ya las sabía antes de siquiera que tú te programas Te programaran Hola Soy un experto en los tipos de Pokémon Si deseas, puedo darte información de utilidad sobre el tema ¿Qué es eso de tipos... tipo eso? De tipo desconocido es una especie de anomalía De las que poco se sabe Se cree que no existen Pokémon ni ataques de este tipo Entonces, si tener un Pokémon capaz de modificar Su tipo podría adquirirlo Se cumplen ciertos factores Personalmente yo pongo en duda la veracidad de esto último Ok ¿Cuánto tiempo opinan que un ataque de este tipo sería efectivo Cuando todos los Pokémon existen? ¡Arre! Independientemente de su tipo Sin embargo, también se cree que todos los ataques serían Efectivos contra Pokémon De ese tipo ¿Qué pedo? Ah, ok, ok, comprendo Como ya he dicho, todo esto es teórico Deberías olvidarte ¿Para qué me dices? Nada No, no quiero saber los tipos de Pokémon que te den ¿Qué hay aquí? Nada Ok Hola Soy un experto en el frente de la batalla Ahora está cerrado Así que de momento no puedo ayudarte Habla con algún dos científico de Terón Tiene información bastante interesante ¿Tú no dices nada? Está muerto este No, no me habla Y yo tampoco me habla Hola Soy un experto en las estrategias de combate Pokémon Si deseas puedo dar de información de utilidad sobre el tema No No lo leeré Lo leeré después Hola Soy un experto en los estados de los Pokémon Si deseas puedo dar de información de utilidad sobre el tema Es más, yo no he visto el que es el maldito A ver Sí, 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 sí Lo conozco Maldito, a ver qué La medición es un problema de estado en el que el Pokémon perderá punto de salud durante el combate Esta pérdida de salud será superior a la del envenenamiento y quemadura Por lo que es un estado bastante desagradable Este estado se produce cuando un Pokémon de tipo fantasma usa el movimiento maldición Ok, Piña también provocará este estado Se puso en las consecuencias oscuras total, antimaldicia o vaya hora Y es Pokémon tipo normal, son inmunes a este estado Ok, vale No, ya nada Chido Echale ganas Sí, ya Que te den Hola Soy un experto en los movimientos Pokémon Puedo darme información sobre el tema No Nada Esto es muy verde ya, amigo Yo ya lo sé, yo ya lo sé, Toto Tengo un doctorado en esto Lleno de libros sobre los combates Pokémon Lleno de libros sobre los combates Pokémon No tolero la canción Siempre hay tiempo para poner un easter egg Combates Pokémon, imagino que aquí es exactamente lo mismo Sí Hola, Mark Me alegra que hayas venido a hacernos una visita Como te dije, la primera vez que nos encontramos Trabajo como director en esta facultad En este edificio encontrarás verdaderos expertos en el combate Pokémon En un principio la facultad de combate está orientada para entrenadores y expertos o novatos Pero aún así eres un entrenador experimentado Te recomiendo que hables con todos nuestros expertos Seguro que puedes aprender a cosas muy útiles e interesantes Sí, lo sé Es posible que hayas probado muchos videojuegos de Pokémon Ajá Y quieres saberlo a todo ¡Rompió la cuarta pared! Como sabes, has observado eso de los combates por turnos no funciona en la vida real Ajá Hay que hacer cosas muy diferentes Si crees que el Pokémon enemigo va a esperar a que decidas qué ataque usar Lo llevas claro No me he olvidado que te prometí un regalito si venías a visitarle Aquí lo tienes Mineral Ébol Ok Es un objeto que te he dado, es bastante valioso Pero no me refiero a valioso para venderlo en una tienda a Pokémon La verdadera utilidad del Mineral Ébol es dárselo a uno de tus Pokémon Si un Pokémon que todavía puede evolucionar lo lleva equipado Aumentará su defensa y su defensa especial en un 50% Te advierto que no funciona con Pokémon que no pueden evolucionar Como Vidrio o Ridesgate Seguro que te será muy útil en tu próximo combate contra Mino Ni desde el gimnasio de Ciudades Pica Te deseo mucha suerte en tu viaje Si consigues las 8 medallas, ven a verme y te daré otro objeto Bueno, gracias Posición completada Vamos a equiparlo de una vez Si estoy aquí Pues vamos a equiparlo Siempre he dicho, he visto que está muy alto el volumen No sé por qué Mineral Ébol Aumenta defensa y Pokémon sin evolucionar Ok Vamos a dar No, pues Vamos a dárselo arriba Con eso Pongo gran cosa realmente Solamente para conseguir el mineral Ébol Pero fuera de eso En el muelle de San Blas No, 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 no ¿Qué hice? Ni sé que estoy apretando Pues bueno, no fue la gran cosa Ya que vamos a explorar la city ¡La ciudad! No te había visto nunca por aquí Al llegar a un lugar nuevo Lo mejor es explorar de cabo a cabo, Rabo Nunca sabes que puedes encontrar El profesor Serval siempre está metido en su laboratorio Es un hombre que me da un poco de miedo Procuro no acercarme mucho a él Por si me echa la bronca Ok Y eso que no he hecho nada ¿No hay nada? A estas horas no dan nada bueno por la tele ¿Para qué la gente tiene televisión para empezar? Ok, por aquí Hola señora Mi primo Javi está haciendo experimentos raros a todas horas Si decides llorar seguro que te mete en un lío En ocasión hay que saber decir que no ¡Ay, Jirudu! Es un Jirudu ¡Jirudu! ¿Conocen líder del gimnasio de Ciudad Spica? Su nombre es Mino Y además de Fuerte es Guay Todos los respetan y admiran mucho Yo quiero ser líder del gimnasio como él No sé si te lo he dicho Pero Mino es mi hermano No está refiriéndose a Brook, ¿verdad? Ay, me estaba viendo en Jirudu Como que me quería matar Los Moss y las MTV se pueden usar más de una vez En algunas regiones de las MTV no son tan Son tan débiles que al usarlas Se destruyen ¿Qué porquerías? ¿En serio? Un movimiento de Meo es aquel que un Pokémon puede usar fuera del combate Por ejemplo, cualquier Pokémon que haya aprendido Golpe Roca Puede destruir rocas si su entrenador tiene la medalla Pedrusco Si no me la pelo, qué triste ¿Saben? O sea, tener que ganar una medalla solamente para eso Hace tiempo que este laboratorio estaba abandonado ¿Hace que un día se instalaron el profesor Serval? ¿Y sus ayudantes? ¿Has encontrado siete vallas naranja? A naranja, perdón Pues ya, aquí es todo Vamos a entrar al museo Bienvenido al museo de Ciudades Pica La entrada solo cuesta 50 euros Órale Todos estos fósiles contienen ADN de Pokémon antiguos Me pregunto cómo sería la vida en aquella época ancestral Muy triste Son dos fósiles de Pokémon extintos Fósil Domo, Kabuto Y el Elix Omanite A mí me encanta Omanite Yo creo que lo voy a conseguir si me lo dan Ambar viejo, el ADN de Aerodetil se encuentra en su interior Ah, como Jurassic Park ¿Clara referencia? Es un fósil de un Pokémon extinto Aún no se ha descubierto la naturaleza de este fósil Nave espacial Ah, ¿ya? No, pues arren Arren, ¿qué onda estoy, señor anciano? Algunos dicen que los Clefars vinieron del espacio La indicación más clara que la vida inteligente existe en otro sitio del universo Es que nunca ha intentado establecer contacto con nosotros ¿Y tú qué haces? No, 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 no Por esta puerta puedes entrar a ver a los científicos Pero tampoco sea aconsejable molestarlos mucho Además cuando se ponen a hablar cosas raras No hay quien los entienda El año pasado he intentaron robar en el museo Pero el líder Mino los detuvo fácilmente Creo que como recompensa le dieron uno de los fósiles Seguramente tiene un fósil regenerado Son cuatro fósiles de Pokémon extintos Fósil raíz, Lip Fósil garra, Anorip Fósil cráneo, Cránidos Y fósil armadura, Shield Creo que quiero a Cránidos Ojalá me den uno Estoy trabajando en la adquisición de más piezas para nuestra colección Soy un buen negociante Algunos de los fósiles que hay expuestos los encontró Rocco Unida de gimnasio de Sino Esto en una de sus expediciones Es increíble que ADN de los Pokémon haya quedado intacto después de tantos años En un laboratorio del pueblo Ken han conseguido que vuelvan a la vida A pesar de las dificultades técnicas que esto conlleva Disfruta de tu visita al museo Puedes aprender muchas cosas interesantes Estaba en un piso... Como estoy en el piso superior Pero a la vez estoy... Bajé al piso inferior No tiene sentido Vámonos aquí ¿Qué dice aquí? ¿Qué es el laboratorio del profesor Serval? Vamos a entrar Hola El profesor Serval es un tipo muy serio Es un viejo amigo del profesor Oak Ah, ya sé quién es va a ser Ah, no, no es Los Pokémon evolucionan de forma distinta Dependiendo de la especie Cada vez que tú eres un Pokémon Actualizaremos tu Pokédex con sus datos evolutivos Ah, ¿hay más PC? Pero es la mía, ¿no? Sí No, 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 ya No quiero Dice aquí La evolución tiene sus pros y sus contras Cuando evolucionan los Pokémon aumentan sus stats Pero ralentizan su aprendizaje de ataques Ok ¿Puedo curarlos aquí? Sí Creo que ya los tengo curados Pero pues ¿pa' qué? ¿Vas a ver Pokémon? Así que tú eres Mabrake Encantado de conocerte No estaría mal que pudiéramos comunicarnos de algún modo Ha seguido la agenda del móvil al profesor Cerval En este laboratorio estudiamos la evolución de los Pokémon Hemos trabajado muy duro para que tu Pokédex te muestre cómo evolucionan los Pokémon Por cierto, si consigues ganar la medalla de esta ciudad Ven a verme y te daré un regalo ¡Un Pokémon! Tienen que darme Pokémons Una Pokéshop El aburrimiento no es malo Te ayuda a pensar o a hacer cosas que no hubieses hecho si estuvieses ocupado en otra cosa Están padres, me gusta que estén personalizados los gimnasios ¿Qué onda? ¿Llevas antíotos contigo? Si un Pokémon envernado está combatiendo, perderá energía muy rápidamente No lo olvides No, no lo olvidaré ¿Vos es repelente? No tienes Pokémon a raya, así que es muy útil si tienes prisa Ajá ¿Qué tienes? ¿Lujo Ball? Ah, me gustaría comprar uno al menos ¿Cuántas posiciones? ¿Sentíotos? ¿Muñeco Jiradu? ¿Muñeco Onix? Voy a comprar uno de estos Y un antiparalizador también También un despertage Y... Pociones porque no tengo Me voy a comprar unas cinco posiciones Y... Antídotos... Vamos a comprar también cinco ¿Ya quedó? No, no, ya no Vuelve cuando quieras Vale No, no, no No quiero comprar tus porquerías No quiero vender nada No, aquí no puedo escribir cositas en los diarios Qué triste Hola señora Tienes pinta de entrenar Pokémon El red de gimnasio es bastante fuerte Si vas a retarlo Será mejor que tengas un buen equipo Es un Cricketot Hay que tener confianza Pero por muy fuerte que seas Si bajas la guardia acabarás perdiendo Mis dos hijos son entrenadores Pokémon Uno es amante de los bichos Y otro de los pájaros Lo cierto es que es un poco peligroso Dejar a estos Pokémon en él solo Sí La habilidad de los Pokémon depende del entrenador Por muy débil que sea un Pokémon Si su entrenador es bueno Podrán ganar muchos combates Estoy de acuerdo Su Starly ¡Starly! ¿Aquí estás a la karate o qué? A partir de las siete de la tarde Cuando se hace de noche Se pueden encontrar Pokémon interesantes En el bosque Spica Ah va Así es de hecho como encontré a mi ratata Shiny Por así decirlo No, bueno, no es Shiny Pero es algo similar Ciudades Spica ¿Ha sido el gimnasio de Ciudades Spica? Si ganas al líder Mino Te dará una medalla Ok Creo que eso quiere decir Que tenemos que ir Anyway Vamos a dejarla aquí chicos Ya vimos todo a las ciudades Espero que les haya gustado Próximamente más Pokémon Reloaded Si les gustó Recuerden Like, comentar, suscribirse Y comparte con sus favoritos Y nos vemos en el próximo video Por favor recuerden Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos luego Bye